En el año 1992 se disputó en el programa Ritmo de la Noche un superclásico entre Boca y River. ¡River Play! ¡En la valla! ¡Con el número 1! ¡Ubaldo Matildo Filiol! ¡Con la casaca número 2! ¡Un campeón del mundo también! ¡Alberto César Tarantini! ¡Con la casaca número 8! ¡Juan José López! ¡Con el número 10! ¡El ídolo indiscutido del River! ¡Norberto Osvaldo Alonso! ¡Oca Junio! ¡Con la casaca número 1! ¡Hugo Orlando Ati! ¡Número 8! ¡Carlos Daniel Tapia! ¡El número 9! ¡De Brasil! ¡Charles! ¡Y con el número 10! ¡El más grande de todos los tiempos! ¡Riego Armando Maradona! En este partido jugó por primera vez con la camiseta de Boca el futbolista brasileño ¡Charles! ¡El partido arranca con todo y rápidamente llega el primer gol! ¡Mediante un pase de Maradona a Carlos Daniel Tapia que termina definiendo! ¡Se va Maradona! ¡Maradona para Tapia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Instantes después la jugada se repite pero a la inversa! Esta vez es Tapia quien le da el pase a Maradona ¡Gol! 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 Luego de una revoltosa pelea por la pelota entre Gatti y JJ López, Tarantini abre el marcador para el River. ¡Gol! 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 El gol de Boca llega enseguida, mandando Tarantini la pelota al arco de un cabezazo para ser empujada suavemente por JJ. ¡Gol! El primer tiempo termina con gol de Charles y un gol de Maradona, que solo tuvo que empujar con la punta del pie la pelota al arco. El segundo tiempo arranca con un ritmo aún más frenético. Hay una brutal batalla por la pelota entre el Diego y el Pato Filiol, unos pasos de baile entre Maradona y JJ López, un pelotazo de Tarantini que pega el gol. El travesaño de Gatti y una chilena por parte de Charles. Finalmente llega el gol del Beto Alonso, que marca el tercer tanto para River. Luego de que la pelota queda atrapada entre las piernas JJ y las de Maradona, el Diego advirtiendo que Gatti está en la mitad de la cancha, sutilmente le pasa la pelota y el loco termina definiendo con un pelotazo. ¡Gol! ¡Gol de Gatti! Unos pocos segundos después, Filiol se la devolve a Gatti, y termina convirtiendo el cuarto gol de River. El partido se define con un golazo de Tapia, terminando el marcador 6 para Boca, 4 para River. Sin duda, el público ese día se fue más que contento tras haber presenciado este gran espectáculo. ¡Gol de Gatti! ¡Gol de Gatti! ¡Gol de Gatti! Gracias.